soy muchas las chicas que me preguntáis si es posible aumentar de tamaño el pecho gracias al entrenamiento con pesas pues bien en este vídeo te voy a explicar de qué forma se puede mejorar el tamaño de tus pechos y que no es posible porque aunque entremos con pesas hay cosas que no podremos conseguir a todo esto soy jesús lópez soy el creador del programa de entrenamiento mega glúteos ese programa enfocado en el aumento de tamaño de tus glúteos y hoy te dejo en la descripción de forma totalmente excepcional y con una oferta bien dicho esto vamos a proceder con el vídeo yo voy a explicar todo sobre el trabajo de los pechos en mujeres seguramente habrás visto como un chico ha aumentado mucho el tamaño de sus pechos de sus pectorales gracias al entrenamiento con pesas esto es debido a que no tienen esa glándula mamaria que tienen las mujeres sino que es todo prácticamente fibras musculares grasa y líquidos entonces las fibras musculares responden muy bien al entrenamiento y van aumentando de tamaño pero en el caso de las mujeres no puedes aumentar lo que es la glándula mamaria e hipertrofiarla y hacerla mucho más grande pero sí que con algunos consejos podemos mejorar el aspecto visual ahora a continuación os voy a mostrar de qué forma podría mejorar el aspecto del pecho en una mujer mediante el entrenamiento con pesas que no radica principalmente en hacer énfasis en ejercicios de empuje sino más bien de tracción y de movilidad en los hombros y en el pectoral veréis si yo por ejemplo tengo una postura con los hombros adelantados de tanto hacer empujes de estar mucho tiempo en el ordenador o estudiando hincando codos lo que va a pasar es que mi pectoral va a quedar más hundido y no se va a notar tanto pero si trabajo ejercicios como facebook remos horizontales y trabajo con bandas en w band por ejemplo y también estiro bastante el pectoral y la movilidad de mis hombros lo que pasará es que mi postura cambiará de esto a esto y aquí como podéis ver el pectoral queda más hacia arriba más firme por lo que dará un aspecto visual de que hay un mayor tamaño en el pecho también hay que tener en cuenta que la musculatura al igual que los hombres también la tienen las mujeres y la parte superior aquí por ejemplo tiende a ser más cantidad de masa muscular y no abajo que es la glándula mamaria entonces si desarrollamos un poquito más de pectoral algo más de tamaño va a estirar va a empujar a la glándula que está debajo para que quede un poquito más firme y el aspecto visual sea mayor por lo tanto se puede mejorar el aspecto del pecho de una mujer gracias al entrenamiento la movilidad los estiramientos también podría empeorar a base de solamente hacer empujes y adquirir una postura más de croissant y lo que no podemos hacer es que si por ejemplo en tu mente tienes una glándula mamaria así de grande no podemos hipertrofiarla y hacerla así de grande el tejido mamario y la grasa y líquidos de los que se componen no se pueden hipertrofiar gracias al entrenamiento así que bueno espero que haya quedado claro de qué forma se puede mejorar visualmente estéticamente el pecho de una mujer y si te ha parecido interesante por favor déjame en los comentarios de qué otro tema te gustaría que hablase la próxima semana y recuerda que tienes esa plaza para entrar a mega glúteos nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima